Amigos, ayer platicamos con Miguel Berchel, hoy aquí a Alfredo Caballero para platicar con él. Alfredo, ¿qué es lo que hay que cuidar contra Takashi Miura en el duelo de este fin de semana contra Miguel Berchel? Pues más que nada, pues su poder, ¿no? Tiene un poder de puño con la mano atrasada, con la mano izquierda y ese golpecito de recto te pinta con la mano adelantada y te la tira con todo con la mano izquierda. ¿Cómo va a defender eso, Miguel Berchel? Yo sé que no es el mejor defensivo, pero tuviste que trabajar un poco en estos últimos dos meses en esos puntos finos de defensa. Sí, claro, pues tenemos una buena mano adelantada, donde vamos a quitarle la vista también a él y le vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo para también meterle nuestra mano recta de derecha y vamos a trabajar mucho la mano derecha por cruzados o ganchos también. ¿Cuál es el punto débil de Takashi Miura? Yo sé que tampoco aguanta, que le pegan, empiezan a pegar abajo y reciente el castigo. ¿Qué estás viendo tú que le puede hacer más daño? De hecho, estuve estudiando algunas peleas de él y siento que él no le han pegado abajo. Hemos trabajado a Berchel para pegar en las partes blandas y pues vamos a darle ahí los... Yo creo que en los primeros saltos lo vamos a mover y luego vamos a empezar a trabajar abajo. Yo sé que ustedes se llenan de confianza por lo que trabajaron y lo que ven. Ayer me decías que estás pensando en knockout. Si es knockout, ¿en qué momento puede venir? Yo pienso que en el ocho, ocho más o menos. Porque vamos a salir los primeros dos rounds o más estudiando, a ver qué pasa, a ver cómo se avienta, a ver para tratar de cacharlo. Vamos a ver cómo se va desarrollando la pelea. Pues yo le voy a ocho rounds. Primero Dios. Alfredo, yo te tengo que reconocer algo muy importante. De los jóvenes talentos entrenadores que empieza a surgir eres tú y llevas una batuta muy importante. Y de un campeón del mundo como es Berchel. Otro más que ya fue como el Gallo Estrada. Vaya, vas coleccionando tus nombres importantes. Y el Gallo Estrada aquí en California va a tener un duelo interesantísimo contra Carlos Cuadras. ¿Cómo vas en esa preparación? ¿Cómo la vas llevando? Pues ahorita pues estamos en la preparación general con Juan Francisco. De hecho, él viene a acompañar a ver a la pelea de su compañero, el Alacrán. Pues llegando, 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 nos vamos a concentración. No sé si nos vamos a Anacosar y Jiquipilco o tal vez estamos pensando dónde nos vamos a ir. Pero vamos muy bien. O sea, vamos a llegar a una buena, con buena condición y buena preparación para esa pelea. ¿Cuánto tiempo estás pensando? Digo, porque ya la pelea no tarda. ¿Y apenas van a empezar a concentración fuerte o ya él ya está entrenando? No, no, él ya estaba entrenando. De hecho, él no deja de entrenar. Por eso, pero vamos a, todo este mes, mes, dos semanas, podría decir, nos vamos a ir a apoyar a que no lo molesten, que esté más tranquilo, concentrarnos más bien en lo técnico y lo táctico, porque lo general, lo que es fuerza, mucha condición, ya él ya lo trae. Bueno, perfecto, Alfredo. Pues dos compromisos importantísimos. Espero que los dos aquí en California salgas triunfador. Es una buena etapa la que estás viviendo. Y bueno, me imagino que estás haciendo bien las cosas. Concentrado en tu chamba, que es entrenador Zapatero Tzuapato. Te felicito mucho. Muchas gracias y gracias a mi equipo ahí, Germán León, Alfredo León, Orlando Plasencia y Álvaro Salcido, que por ellos también estamos bien organizados y estamos haciendo un gran equipo ahí. Perfecto, gracias, Alfredo. Gracias.